Airelista del Brasil En la pista general La gloria del tubo La barra hasta la barra El cobertas carpa El cinco al aire El cobertas carpa 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 ¡Gracias! 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 ¡La Glorias tuvo! ¡Presentan el último ejercicio! Gracias. Es el minuto del truco, el fin del mundo. Presentada por la gente, hermano. ¡Alguien hizo ante el Brasil el aplauso del público para las glórias del tubo! ¡Venga, venga, venga este aplauso fuerte para las glórias del tubo!